¿Qué hay camaradas? Soy Leon 9 y bueno pues ya estamos aquí para ver este video sobre cómo pasar la prueba de manejo y así obtener la licencia de conducir en Jalisco. Entonces no sé si esto que voy a hacer sea legal, así que pues espero les sirva. Y antes de comenzar suscríbete, déjanos un comentario, aprovecha que en este momento suscribirse al canal es completamente gratis. Lo primero que vamos a ver pues es la documentación. La documentación que vas a necesitar es la que tenemos aquí. Es identificación oficial, INE o IFE. Si eres extranjero pues un documento migratorio, ¿no? Vigente también. Comprobante de domicilio. Aquí es donde se pone medio intenso el asunto. Lo del comprobante de domicilio, porque el comprobante de domicilio tiene que estar a tu nombre o si no está a tu nombre tiene que estar a la persona a nombre que está al pinche comprobante. Tiene que tener un apellido parecido, un apellido como el tuyo, que sea, que sea uno. O si no, si está rentando pues el contrato de renta, ¿sale? Eso sí son muy, muy... Ah, también, si coincide el domicilio de tu IFE o INE con el del comprobante de tu domicilio, con eso, ya también ya lo armaste. Ok, del CURP, bueno, pues ese ya lo conoce. Tipo de sangre. Muchas personas me habían dicho cuando yo fui que requerías irte a hacer un examen y todo eso, la madre. Y la verdad es que no. Lo único que necesitas es saber tu tipo de sangre. Porque te preguntan, ¿qué tipo de sangre eres? Ah, pues, o positivo. Y listo. No necesitas presentar ninguna documentación que lo vale. ¿Sale? Ellos creen en ti. Esta información yo la saqué de www.tramites.jalisco.gob.mx La acabo de sacar hoy. Estamos a, ¿qué? 3 de febrero del año 2018. Así que está actualizado. Y bueno, ahora sí, por lo que estamos aquí casi casi. Quítate el miedo porque a continuación vamos a ver de qué se trata, qué es lo que tienes que hacer en este circuito. Que la verdad es facilísimo. Nada más que, pues, como tal vez no tenemos la visión, este, pues, nos da miedo. Y bueno, hice este diseño. No soy un buen diseñador gráfico, ya lo sé. Pero muéstralo lo que necesitas. Para empezar, si tú vas a sacar licencia para motociclista, pues, lo vas a tener que hacer en una de las motocicletas cargo 150 que tiene aquí. La verdad, están en muy buenas condiciones. Si tú lo que vas a hacer es sacar licencia para automovilista, pues, lo vas a tener que hacer en este Honda Civic. Y si lo que quieres es sacar una licencia para chofer de 3 toneladas, entonces lo vas a tener que hacer en una camioneta de tránsito. Me parece que son Ford 150. Bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, todo el circuito comienza aquí, donde está la flecha verde, ¿sale? Y, pues, básicamente tú vas a estar haciendo fila por aquí, ¿sale? Va a estar haciendo fila por aquí. Cuando sea tu turno te van a preguntar, ¿qué onda? ¿Moto, carro, camioneta? No, pues, ya le dices, por ejemplo, moto. Entonces ya te acercas caminando por aquí, agarras tu moto, ahí tiene la llave pegada, te pones el casco y comienzas a hacer tu circuito. ¿No? Donde te dice alto, basta con que te detengas 5 segundos antes de la línea, de la línea blanca y avanzas, tan, 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 igual, alto 3 segundos y avanzas, alto 5 segundos y avanzas, haces alto 5 segundos y la estacionas y terminaste, güey. Eso es, básicamente si lo vas a hacer en un Honda Civic o lo vas a hacer en una camioneta Ford 150, es exactamente el mismo recorrido, nada más que, pues, aquí empiezas de acá o empiezas de acá, pero realmente es exactamente el mismo recorrido, nada más, recuerda, pues, si lo vas a hacer en carro, métete y lo primero que tienes que hacer antes de todo, pues, es ponerte el cinturón de seguridad, ¿sale? Si lo vas a hacer en una de las camionetas Ford 150, lo primero que tienes que hacer, pues, es cargar con fruta la parte de atrás de la camioneta. Con cajas de papaya, jitomate, lechuga, nada más te creas, ¿no es cierto? No, pues, te subes y haces lo mismo, ¿no? Este, te pones tu, tu cinturón de seguridad y le das. Ahora, el mito de la estacionada. Hay un mito que dice que va a estar alguien ahí contigo, casi, casi te imaginas que va a estar sentado de copiloto contigo viendo a ver qué haces, la verdad es que no, la verdad es que hay una sola persona que está viendo todo, que está organizando la fila, que está sellando, que está entregando las llaves. La verdad es que no tiene caso. Yo creo que la única manera para que te nieguen la licencia, pues, es que te embarres por ahí o que, no sé, atropelles a alguna persona, porque la verdad es que nadie te está observando, solamente tú y un chingo de gente que está esperando la licencia, que se la entreguen, pero la realidad es que de vialidad no te están así como observando tanto. Así que, el mito de la estacionada, dice que tiene que ser en tres movimientos. Yo estuve ahí viendo y la verdad es que había personas que, no sé, eran como 10, 15 movimientos, aún no, y no podían, ¿no? Hasta que ya, no sé, la metían a la camioneta y aún así les sellaban, ¿no? De que había aprobado su examen. Así que no te preocupes, no te estreses tanto. Así que, con que lo hagas de manera aceptable, basta. Procura hacerlo en tres movimientos, ¿sale? El espacio, para que te des una idea, cada espacio tiene como unos 7 metros de largo. La verdad es que cabe la camioneta, la Ford 150 y todavía le sobran como 2 metros adelante, 2 metros atrás, o sea, están los espacios súper amplios. Y bueno, pues ya, con eso te das una idea de lo que te espera. Si vas a hacer tu prueba de manejo, si no te animas a sacar tu licencia de conducir, ya sea de motociclista, de automovilista o de chofer, la verdad es que la prueba está muy, 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 pero muy pinche pelada. Así que, pues de mi parte es todo, soy lo 9, y bueno, se terminó este video ilegal. Déjanos un like, déjanos tu comentario ahí si me faltó mencionar algo, este, pues un tip o lo que tú quieras, pues déjalo ahí abajo. Así que, pues muchas gracias, que me fuera.